Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo especial. Hoy es noche y tarde, noche y día, domingo de elecciones extraordinarias aquí en Nayarit. Los nayaritas estamos acudiendo a las urnas para elegir de manera extraordinaria a una nueva senadora o senador de la república. También en el municipio de La Yesca se están eligiendo de manera extraordinaria autoridades municipales. Y en este momento nos enlazamos 8NTB, la señal de televisión abierta y sus repetidoras, así como las estaciones de radio XHUX, la patrona de Tepic. También la patrona de Acaponeta y la estación de radio, la patrona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Son las 4 de la tarde con 7 minutos aquí en la capital de Nayarit, 5 de la tarde con 7 minutos, horario del centro, allá en Bahía de Banderas. Y me da mucho gusto ahora enlazarme hasta la Ciudad de México con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo le va, Lorenzo? Buenas tardes, gusto en saludarlo. Hola, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, los saludo con mucho afecto, gracias. Gracias. Bueno, pues se llegó el día de las elecciones extraordinarias en Nayarit, consejero presidente. Así es, como ustedes saben, la senaduría, la segunda senaduría de mayoría en el estado de Nayarit quedó vacante por el hecho de que uno de los miembros de la fórmula que originalmente fue elegida en dos mil dieciocho, fue declarado ineligible, el miembro suplente. Y el otro miembro, el propietario, dejó la senaduría para ocupar hoy la gubernatura del estado. Eso implicó que el senado convocara elecciones extraordinarias para que las y los nayaritas pudieran elegir al senador que va a cubrir esa fórmula hasta dos mil veinticuatro, ese espacio en el senado hasta dos mil veinticuatro. Hoy Nayarit es el único estado que falta, al que le falta un senador, digamos, y la idea de esta elección extraordinaria es precisamente que pueda ser electo quien o electa quien representará ese estado en el senado de la república hasta dos mil veinticuatro. Y como bien señalabas, también dado que la elección fue anulada originalmente, la elección del pasado primero, perdón, cinco de seis de junio pasado en el municipio de La Yesca, también están realizando selecciones extraordinarias. Así que es una buena oportunidad hoy a dos horas de que la mayoría de las casillas cierren para que llamar de nueva cuenta el voto a las y los nayaritas para que puedan estar debidamente integrados esos espacios de representación. Insisto que por distintas razones hoy están vacantes. ¿El INE no tuvo obstáculos, no tuvo problemas para organizar esta elección extraordinaria en Nayarit? No, en fin, el estado es un estado, como ustedes saben, con sus complejidades, pero ninguna de las casillas que planeamos instalar hasta el momento se reporta que tenga algún problema en su funcionamiento, más allá de algunos muy pequeños trece incidentes menores que son normales en este tipo de procesos electorales, que ya fueron resueltos y que no interrumpieron la votación en ningún momento, ha ocurrido. Así que de las mil veintisiete casillas tenemos instaladas con reporte ya de funcionamiento adecuado el noventa y nueve por ciento y las otras trece, perdón, las otras dieciocho casillas son casillas que todavía tienen problemas de comunicación. Seguramente están funcionando, pero no se ha reportado, insisto, ningún incidente. La afluencia no es la que esperamos, la que esperábamos, pero todavía hay dos horas para que, insisto, las y los nayaritas puedan ir y cumplir con este deber cívico, que es el ejercicio del voto, ¿no? Y estar debidamente representados. Consejero, como sucede en otro tipo de elecciones, en esta elección extraordinaria, bueno, van a cerrar las casillas a las seis de la tarde y se va a hacer todo el procedimiento igual cuando hay una elección ordinaria. ¿Habrá PREP también, resultados preliminares? Sí, así es. Para ambas elecciones, para la elección de la Senaduría, por un lado, como para la elección de la alcaldía de la Yesca, que por cierto, en estos momentos reporta ya el cien por ciento de las casillas instaladas, así que en ambos casos las condiciones están dadas. Las casillas, como bien señala, cerrarán a las seis de la tarde, a menos que haya gente formada a esa hora y, por supuesto, quien esté en la fila a las seis de la tarde tendrá derecho de votar. A partir de ese momento se cerrarán las casillas, se comenzará el conteo de los votos y empezará a fluir la información para que los PREP estén arrojando los datos, tanto en la elección de la Senaduría como en la elección extraordinaria de la Yesca. Muy bien, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por este enlace, por esta entrevista. Hay que insistir a los nayaritas que no han acudido todavía a las urnas. Hay dos horas todavía, poquito menos de dos horas, para que acudan a esta cita cívica. Así es, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a construir democracia. Esta es una construcción colectiva y depende, por supuesto, de las y los ciudadanos, que son sus principales beneficiarios, recrearla. Así que la invitación ahí está hecha. Mil gracias por apoyarnos con estos mensajes. Gracias, consejero presidente. Bueno, este fue el enlace que hicimos con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE. Él se encuentra en la Ciudad de México, pero atento a esta elección extraordinaria aquí en Nayarit. Rápidamente vamos a hacer un recuento de los candidatos a senadora, a senador, que acudieron desde temprano, en el transcurso de esta mañana, a emitir su voto. ¿A quién tenemos primero, producción? Salvador.